Guandanara confirmó su separación de Mauro, y Cardi en más de una ocasión. Sin embargo, el jugador se negaba y no quería aceptarlo. Pero desde que la blonda se mostró cerca de elegante, el deportista dejó en claro que no le gustó para nada la actitud de la empresaria. Como si fuera poco, hace algunas horas, y Cardi confirmó su separación de Guandanara con un polémico gesto en las redes sociales. Si bien durante todo el escándalo, Mauro tuvo de perfil una foto con su esposa, decidió cambiarla por una de él y cerrar un ciclo. Ahora bien, Mauro y Cardi decidió viajar a Europa tras su, estoy en medio de todo el drama. Cabe recordar que hace algunas semanas el mediático rompió el silencio y, destrozó a Guandanara en un vivo de Instagram, estamos viendo. El fin de semana pasado me fui a la, Argentina para estar unos días con ella. Estuvimos juntos y estaba todo bien hasta que al otro día empezó con el mismo discurso, de que nos separamos. Esperamos que la madre de los chicos se digne a venir. Valú hizo un posteo. Muchos me dijeron que era yo, pero yo me estaba cortando el pelo, agregó, y continuó, no quiero meter a los nenes. Pero Valú ya va a cumplir 14 años y tiene poder de decisión, de decir lo que siente, y lo que piensa. Antes de todo esto, Valentino la llamó y le dijo lo que siente. Le dijo que si sigue en esta postura y con ese comportamiento, ellos mismos se van a tener que alejar. Les quería contar que hay gente que dice muchas mentiras. Pero es hora de salir a aclarar algunas cosas. No es mi estilo salir a aclarar, pero duele mucho de lo que se está diciendo. El, 100% de las cosas están inventadas. Wanda hizo una aclaración de que estamos separados, finalizó. ¡Gracias! ¡Gracias!